Hola Ludicos, bienvenidos a Atma Games, superando videojuegos Bueno, aquí tenemos un poco de la historia del juego, en que se va a consistir, en que se va a pasar Y vemos a Wario peleándose con un pequeño pajarito Tiene que salvar a alguna princesa, yo supongo que es como Mario La verdad es que es un poco desagradable estas imágenes Es un poco asqueroso el otro ¿Qué es así? Jorgándose la nariz Por eso se llama The Shade Dimension, porque hay que agitar el mando Seguramente se basa todo en agitar el mando Wario, como saben, es el antagonista de Mario Que la verdad que no se comieron mucho el coco para hacerle un antagonista Porque le dieron la vuelta a la M y salió una W Y dijeron, pues Wario, pues ya está Aquí tenemos el personaje enemigo o el personaje, pues eso, antagonista de Mario Y que la verdad que es totalmente contrario, porque es un... Es un personaje un poco, pues eso, desagradable entre comillas, ¿no? Dentro de la gracia que... Que tiene también, que le caracteriza ¿Qué pasa? No es un personaje estropeamiento Tempo de la minitura De la Nikon Hay que conseguir 5 emblemas, 5 continentes y salvar a la reina para encontrar el saco de monedas sin fondo, que es algo curioso porque si un saco de monedas no tiene fondo, no sé cómo lo robaron ni qué sentido tiene la verdad. Y vamos a grabar una fase un poco más avanzada, a ver, desierto desolado, aquí tenemos unas misiones que hacer, que bueno, a ver si de casualidad hacemos alguna, la verdad que el propósito no es conseguir estas misiones, pero bueno, vamos a simplemente jugar normal, a ver qué tal se nos da, la verdad que no soy ninguna especialista, y como puede pasar normalmente, pues podemos tardar un poco más, un poco menos de lo que se indica ahí como máximo, que le ponía un minuto y medio, tardar un minuto y medio, ay mira, unas bombas, curioso, los números hay gran porque son unas bombas para explotar, vamos a ver si puedo con este enemigo explotar estas bombas, que disponen de 2 segundos de explosión, y mira cayó un saquito enorme de monedas, agitamos y recogemos las monedas rápidamente hasta que desaparezcan, bueno, desaparecieron algunas, pero las que me doy tiempo a coger, pues, bienvenidas son. Aquí arriba hay una moneda que no sé cómo se llega, a lo mejor es también saltando en el enemigo que había aquí debajo, y luego aquí hay otro saco, ajá, ah mira, no era con el enemigo, era dándole al suelo con su fuerza, pues mira, reto conseguido, cogimos la moneda arriba, y ahora más cogemos esta, que estaban aquí debajo esperando, en un saquito, y vamos a seguir avanzando, seguimos por aquí, aquí hay un enemigo, que no, en este caso no hay que tirarlo porque nos tiramos nosotros mismos, cogemos Wario y ahí va, hacia arriba ahora, Wario está fuerte, y Wario para todos, ahora con esto vamos a tirarlos aquí a ver qué pasa, ahí habría que ir uno por uno, no, esto no se limpa así, ah, a lo mejor con el tercero, ah, sí, vale, y volvemos al inicio donde estaba este lanzador, volvemos a lanzar a Wario, y seguimos aquí lanzándonos en el siguiente, ah, seguramente, ese lanzador, es mejor utilizarlo para, voy a hacer una prueba, me voy a introducir aquí, y a ver si puedo lanzar a Wario, aquí, efectivamente, bueno, aquí era un atajo, pero por aquí también se podía seguir, ah, no, no se podía seguir, mira, acabo de descubrir un mapa, un mapa secreto, por casualidad, pues ahí recogemos el mapa y vamos a seguir avanzando, a ver qué nos encontramos por aquí, otra vez bomba, vamos a ver si puedo coger a este enemigo, y tirarlo aquí a las bombas para que explote y caiga, bueno, solo cae una moneda, me da esa contera, qué decepcionante, uy, perdí una vida porque me explotó la bomba, quería coger al enemigo para tirarlo, pero bueno, vamos a ver si aquí hay algo, aquí no hay nada, y aquí también podemos explotar esas bombas con el impulso de Wario hacia abajo pegando un puño en el suelo, aquí también seguramente, efectivamente, pero no llegamos aquí, vamos a abrir esto, introducirnos fue aquí, y salir allá, al final, que bueno, tampoco sigue preparando mucho, vamos a seguir avanzando, explotamos estas bombas, y seguimos, no estoy consiguiendo los dos, pero bueno, la idea es que vean una pequeña muestra del juego, que vean un poquito si les interesa tenerlo, vamos a dispararlo, a ver, a ver otra vez, intento, disparamos por aquí, y aquí encontramos un saco de monedas, y vamos a hinchar unas monedas, ya conseguí subir al último, y lo disparamos por aquí, muy bien, reto conseguido, seguimos avanzando, accidente del disparador, y salimos despedidos afuera, y ahora me acabo de quemar con la bomba, porque solo tenía un segundo, ¿no? Aquí se ha detectado un intruso, vamos a desbloquearlo, y ahora es el momento del contrarreloj, donde tenemos que ir a toda velocidad, hacia donde nos indica la flecha, voy a meterme por aquí, a ver si esto impulsa y vamos más rápido, sí, tengo que cogerlo efectivamente porque hay que destruir todo esto, y uff, a puntito, a puntito estuvo de, de darme ese, esa piedra gigante, aquí voy derrotando enemigos y rompiendo bombas sobre la marcha, parece que voy por buen camino, me meto aquí dentro del tubo, y ya estamos, oh, terminé antes de que el reloj marcara, 1.50, conseguí una de las misiones previstas, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, muy bien, estoy orgullosa de haber conseguido esta misión, y esto ha sido todo por hoy, esta fase es la que hemos querido grabar para que vieran un poco en qué consiste este juego de Wario Land The Shake Dimension para Nintendo Wii, un juego que recomendamos a quien le gusten los juegos así, pues sencillos y entretenidos, y nos vemos en próximos vídeos, no dejéis de jugar y no dejéis de vivir.